Una plataforma ciudadana, la plataforma de Linares, que la constituyen partidos políticos, sindicatos, agrupaciones de comerciantes y empresarios, Cámara de Comercio y Asil, y la Federación de Asociaciones de Vecinos, como es natural, con todas las asociaciones en su conjunto, y todo aquel colectivo que se nos quiera sumar o que se quiera añadir a esta plataforma, que tiene un objetivo. El objetivo, y si todos hemos formado una piña, es porque somos conscientes de cómo está nuestra ciudad. Nuestra ciudad está en una situación, todos sabemos, crítica por las circunstancias socioeconómicas que están ocurriendo y que estamos presenciando, y más allá de partidos políticos, puesto que en el caso de la representación política, todos tenemos responsabilidades. Todas las siglas políticas tienen responsabilidades en una o en otra administración. Y yo quiero dar las gracias por la capacidad que se ha tenido en Linares para agruparnos en una piña, hacernos una piña, hacernos notar y simplemente, que es lo que venimos a presentar aquí, concentrarnos para manifestar cuál es la situación de Linares. Concientes de que nosotros tenemos nuestras obligaciones, pero conscientes de que las instituciones también tienen sus obligaciones. De carácter provincial, de carácter autonómico y de carácter central. Para todo el mundo. Esta plataforma que se ha constituido, y además, después de una serie de reuniones en las que hemos estado perfilando todas estas actividades, la programación y demás, nace con la vocación de ser permanente. Nace con la vocación de mantener su estructura para seguir bien las actuaciones o acciones que se vayan programando y se vayan planificando cara al futuro. Lo hacemos desde la perspectiva de la unidad, la unidad de acción, y conscientes de que todos juntos podemos. Podemos. Aquí sí cabe la palabra podemos. Y sobre todo para hacernos notar y que la Administración, toda ella, todo el mundo, se haga eco de cuál es nuestra situación. Esto no lo hacemos sencillamente porque nos apetezca, porque es que queremos meter ruido. Y de hecho, el ruido que vamos a meter es tan pacífico y lleva un carácter solidario que va a ser hasta simpático, que es lo que pretendemos, porque también queremos anular ese estigma que tiene la ciudad en cuanto a la reivindicación, lógicamente injustificada, por las razones que todos sabemos, por ese proceso de desindustrialización que estábamos apreciando y que ahora lo tenemos encima y que es algo que es absolutamente constatable y por lo que tenemos que luchar. Concientes de que todos tenemos que estar en este carro, todos tenemos que estar en este barco y quiero agradecer a todos los componentes de la plataforma. Y ya digo, esta plataforma no está completa todavía, que se pueden sumar muchos más colectivos. Lo haremos de una manera operativa para que metodológicamente el trabajo y el proceso pueda ser operativo y desde luego desde la sana estrategia que lleva esta plataforma, simplemente que suene Linares, simplemente manifestarnos, concentrarnos, en este caso nos vamos a concentrar el día 15, sábado, es por lo que hacemos un llamamiento a todos los linarenses y todos aquellos que nos quieran apoyar de la comarca, porque somos conscientes también de la repercusión que lo socioeconómico tiene más allá de nuestras fronteras locales, en los municipios del entorno y por ello es por lo que hacemos ese llamamiento a la concentración. Es el día 15 cuando se produce esa concentración y donde va a haber una serie de actividades que abarcan un poco todo lo que pretendemos, desde lo solidario, donde cada cual podrá llevar, se han montado y hay que agradecer a la Asociación de Feriantes una serie de hinchables, que los niños podrán montarse o subirse a esos hinchables con un kilo de alimento, un litro de alimento líquido, de lo que sea, una muestra y será gratuito para que esa recogida solidaria luego vaya bien al comedor local, al comedor que tiene Caritas y a Cruz Roja, para luego su distribución de alimentos por las personas que lo necesitan. La programación, como digo, empieza por la mañana a las 9 hasta las 11 horas de actividades deportivas, la actuación de la Coral Andrés Segovia a las 11 y media, todo ello en la plaza del ayuntamiento que se acotará precisamente para este menester. Se hará un puzzle donde podrán participar niños y adultos, un puzzle mosaico de mosaico, una parte del mosaico de los amores que tenemos en Cástulo, precisamente para ir poniendo las piezas, las piedrecitas o las teselas, que es en el algo científico. Luego los hinchables, como he dicho, que estarán desde las 9 de la mañana hasta la finalización de la jornada, que será aproximadamente sobre las 2 de la tarde, las asambleas vecinales que a partir de las 11 se estarán celebrando en la plaza del ayuntamiento. Como decimos, es importante y por eso pedimos que acude a todo el mundo. La presencia vecinal, las asambleas de vecinos, la manifestación, como es natural, pacífica, que además arrancará desde la parte de la avenida para incorporarse a la plaza del ayuntamiento, será pacífica a la que se puede sumar todo el mundo. Tiene un trayecto muy corto porque lo que pretendemos es que durante toda la mañana, toda la jornada, la plaza del ayuntamiento esté de bote en bote. La concentración tomará ya mayor auge aproximadamente a las 13 horas que salen del minero estas personas o lo que es el desplazamiento a la plaza del ayuntamiento y a las 1 y media aproximadamente se podrá dar lectura a un manifiesto conjunto elaborado por la Plataforma Ciudadana y posteriormente queremos que con la colaboración de la agrupación de Cofra Díaz, con las bandas de Linares, una tamborada simbólica, una tamborada o tamborrada, no sé cómo, todavía no sé cómo se dice. Pero queremos que Linares suene, si en otros lugares lo hacen, precisamente en el día grande de su fiesta y demás, lo que queremos es que suene de una forma muy pacífica de decir que tenemos muchas necesidades, que necesitamos todo el apoyo institucional, que necesitamos que todo lo que se nos ha firmado y lo que hay conveniado que se cumpla es fundamental y, por supuesto, todas las otras cuestiones que ya vienen más concretas y especificadas en el propio manifiesto, como es el desarrollo y la realización y ejecución de las infraestructuras necesarias para nuestro desarrollo y que, además, dependen de todas las siglas, políticas que hay. Por lo tanto, ese es nuestro objetivo principal. Y, bueno, una vez que se realiza esa lectura, se produce esto y ahí acabará la jornada, pero será toda la jornada. Por eso es por lo que hacemos un llamamiento explícito, un llamamiento a la ciudadanía. Todo el mundo sabe cómo están Linares, sabemos cuándo tenemos de cada dos personas en edad de trabajar o de población activa una parada y eso no lo podemos consentir, sí, cuando menos, manifestándolo y, por supuesto, poniéndolo en nuestra parte todo lo que sea necesario, desde el ayuntamiento, desde los colectivos que componen la plataforma, porque, además de estas actividades reivindicativas, que esto es reivindicativo, Anel y se lo olvide, que estamos reivindicando. Lo que pasa es que lo vamos a hacer de una manera pacífica, de una manera solidaria. Y, por primera vez, todo el mundo unido, todo un pueblo unido, toda una ciudad junta. Y eso es lo que queremos que quede bien claro y eso es lo que queremos que, que de alguna manera, sea nuestro mensaje pacífico, bien las cosas bien hechas, sabiendo lo que queremos y, al mismo tiempo, como decía, trabajando en otro orden, no solamente en la reivindicación, sino en el centro de innovación también tenemos una piña de agentes socioeconómicos también y desde la perspectiva de la creación de empleo, del emprendimiento y del desarrollo de todo aquello que es competencialmente atribuible a nosotros, a los que estamos aquí en una ciudad, a los que estamos en una corporación, a los que están en un sindicato, a los que están en una plataforma vecinal, en una federación, a los que están desde la defensa de la industria y del comercio, en sus organismos también, todos, todos, todos juntos. Eso es lo importante y queremos dar un ejemplo a todo el mundo de convivencia, de moderación y, sobre todo, de energía y reivindicación, y de reivindicación enérgica. Enérgica, enérgica, que eso no quiere decir ni, por supuesto, violenta, es desde el convencimiento de la situación que tenemos y que lo único que le pedimos a los demás es que cumplan con su parte. Y no queremos broncas ni conflictos, ni entre nosotros ni con nadie, no es necesario. Pero si cada cual cumple con su parte, estoy seguro que cuando menos será lo menos malo y la crisis es para todo el mundo y la situación es caótica y todas esas cuestiones. Pero lo que está claro es que si no sumamos y multiplicamos, no llevamos buen camino. Aquí no se debe nunca restar y dividir. Y la prueba de que Linares, toda junta, está aquí, desde esta plataforma, es esta evidencia y aquí tienen ustedes la foto. Y el día 15 tendrán el comienzo o el inicio de la andadura de una plataforma que pretende, por supuesto, está absolutamente consolidada, no tiene nada más que vernos las caras, somos los que somos. Y representamos lo que representamos. Así es que estamos todo el mundo. Pedimos a todo Linares que se una con esta misma armonía y cordialidad con que lo hacemos nosotros y con un objetivo firme y común. El desarrollo y el futuro de tu Linares, de nuestro Linares. Y ese es el eslogan. De ahora sí tiene gusto. Una cuestión muy concreta, es decir, no queremos que nadie diluya el mensaje. Es decir, ni nos diluya a nosotros ni diluya el mensaje. En esa concentración y a lo largo de todos estos días que vamos a estar trabajando y que iremos a los medios y que, porque dependemos también mucho de que vosotros nos echéis una mano y tal, mandaremos el mensaje de que lo que hubo ya no está. Desgraciadamente lo que Linares tuvo ahora mismo no lo tiene. Y ahora mismo Linares lo que tiene son casi, arriba o abajo, 9.000 personas que están buscando trabajo que no tienen. Y en algunas casas concretas, muy, muchas dificultades. Ese es el objetivo de esta plataforma y de esta movilización en concreto. Ese. Luego a la manifestación podremos llevar las pancartas que queramos. Hemos intentado unificar todo. Pero a nadie se le va a quitar que lleve su pancarta, que ponga su eslogan, lo que sea. Pero por favor, lo que sí le pedimos a toda la ciudadanía, a todos, los más comprometidos y los menos comprometidos es que no se diluya el mensaje. El mensaje es que Linares en estos momentos necesita de todo y por todo para luchar por ese futuro. Y lo que está en la mente de todos los que estamos aquí sentados y hemos estado en las reuniones son los casi o más de 9.000 personas que están paradas. Ese es el objetivo principal. No nos dejamos ni a uno atrás. Y ya decimos, lo que hubo ya pasó, desgraciadamente, pero ya pasó. Pero ahora tenemos por delante muchas cosas que hacer. Ese mensaje de una reivindicación y de un objetivo concreto no queremos que se diluya.